Por el honor de la comunidad internacional. Así justificó el martes el presidente francés Emmanuel Macron los ataques aéreos contra instalaciones de armas químicas en Siria, lanzados junto a Estados Unidos y Reino Unido. Según estos tres países, el presunto uso de armas químicas el 7 de abril en Duma, donde murieron más de 40 personas, representó la violación de una línea roja por parte del régimen sirio. Les pregunto a ustedes, los mismos que cada vez se indignan de ver las imágenes que hemos visto de niños, de mujeres muertas en ataques con cloro, los mismos. ¿Nos quedaremos sentados? ¿Defendemos los derechos, diciendo los derechos se aplican solo para nosotros? ¿Los principios son solo para nosotros? ¡No! 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 El mandatario francés aseguró que su país no le ha declarado la guerra a Bayar al-Assad, sino a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Francia había advertido en 2017 que el uso de armas químicas conllevaría una respuesta inmediata. El conflicto en Siria ha costado la vida a más de 350.000 personas en más de siete años.